Muchas gracias, José. Y nos vamos ahora a Pearson, donde decenas de niños cuyos padres son indocumentados exigieron permisos de trabajo para sus progenitores. ¡Vale! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Estamos escuchando esa voz de protesta porque durante esta acción anunciaron también los activistas una protesta este sábado para pedir al gobierno federal que se les otorgue permisos de trabajo a sus padres. Por si no lo sabía, en el estado de Illinois se calcula que más de 390 mil menores son ciudadanos de este país, tienen un padre que es indocumentado. 40 años siendo mamás, papás, abuelos, abuelas, sin tener un permiso de trabajo para todos. Esto es muy duro porque ¿qué les estamos heredando a nuestros hijos? Miedo, trauma, aquí estamos todos porque hoy queremos pedir permisos de trabajo para todos. Activistas también señalaron que esos niños ven a sus padres luchar para conseguir trabajo, pagar el alquiler o renta y comprar casas sin siquiera tener un permiso de trabajo.